Es momento de ir con información política del ámbito local. Ya es un hecho, el próximo 2 de junio se van a llevar a cabo las elecciones extraordinarias en Puebla para elegir a quien será el próximo gobernador o gobernadora. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de llevar a cabo este proceso. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad asumir totalmente el proceso extraordinario para elegir gobernador de Puebla y a los integrantes de cinco ayuntamientos. Se realizarán todas las etapas de un proceso electoral ordinario en un tiempo mucho más reducido. Es decir, las actividades que se realizan normalmente en nueve meses, aquí se realizarán en cuatro. Habrá nueva insaculación y capacitación para funcionarios de las mesas directivas de casilla. Habrán pre-campañas, campañas, debates. Se actualizará la lista nominal, se realizarán las actividades de conteo rápido y cada peso que se invierta será puntualmente fiscalizado de manera rigurosa por esta autoridad electoral. El acuerdo fue aprobado por 11 de 17 consejeros electorales y se tomaron en cuenta tres aspectos. La situación de excepción generada por el fallecimiento de la gobernadora en funciones, Marta Erika Alonso, el clima de tensión política que se vive en Puebla y la petición de las fuerzas políticas para que el INE lleve a cabo la elección el 2 de junio. Con este acuerdo, las y los consejeros electorales no estamos cuestionando ni la capacidad técnica del Instituto Electoral del Estado de Puebla ni el desarrollo de las anteriores elecciones. Lo que estamos planteando con este proyecto es ejercer la facultad de asunción total establecida en la Constitución y en la ley para prevenir que ante un nuevo escenario de alta competencia electoral y el encono prevaleciente en la entidad se impida el buen desarrollo de la nueva elección. Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente, resaltó que el INE tomará las decisiones en la conducción de los comicios no solo porque así lo manda la ley, sino porque el Instituto no va a permitir que nadie más tome decisiones ni tenga injerencias. Es el Instituto Nacional Electoral y nadie más que el Instituto Nacional Electoral el que va a tomar decisiones respecto de la conducción de esta contienda política. A partir de este momento, con la asunción, el INE se convierte en el único árbitro de la contienda en el Estado de Puebla. Por su parte, el consejero Ciro Murayama le recordó a los partidos que la participación del INE no los exime de su responsabilidad de apegarse a la ley, así como a no contribuir en el econo político que existe en la entidad. Así que estamos decidiendo ir a Puebla por responsabilidad con la gobernabilidad democrática, pero que el INE se haga cargo de la elección en Puebla no garantiza la conducta plenamente legal de los actores políticos. Quienes son responsables de su comportamiento son directamente ustedes. Y por eso, el llamado y la exigencia a los actores políticos a no seguir contribuyendo a un discurso donde presuponen que el otro no tiene derechos, también exigimos de manera expresa el respeto a la estructura y funcionarios del INE en Puebla. Van a estar haciendo una tarea que no les corresponde. Sobre todo aquellos que pidieron nuestra intervención, honrar su palabra y respetar a Joaquín Rubio, el vocal ejecutivo del INE, en la entidad, al consejo local, a los consejos distritales. El INE anunció que firmará un convenio con el Instituto Electoral del Estado de Puebla para que se le proporcione la totalidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los comicios. Imagen Noticias Puebla. Y justamente luego de que el INE atrajera totalmente el proceso extraordinario en Puebla, el Instituto Electoral del Estado emitió un comunicado en el que reitera que ha vigilado en todo momento el cumplimiento de las disposiciones constitucionales ilegales en materia electoral y las actividades de este instituto durante los procesos electorales que ha organizado, incluido el proceso electoral estatal ordinario. Resaltó que el INE aprobó ejercer su facultad constitucional de asunción total para el proceso 2019 de Puebla al considerar la situación tanto social como política que se vive en la entidad y para garantizar el desarrollo de los trabajos de una elección ante las desaveniencias de los actores políticos.